Hola chicos, ¿cómo están? Nos veo otra vez desde aquella última vez que no nos veíamos. Fue hace mucho, ¿no? Fue hace mucho. Bueno, sí, lo único que quiero decirles es que hoy vamos a hablar del periódico. ¿Qué es el periódico? Es una cosa blanco y negro que nunca entendí. Eso es. No quiero dar mucha explicación porque no tengo todo el año. Y este video va a ser demasiado corto. Así que no voy a hacer explicaciones. Un ejemplo. Lo único que veía cuando veía el periódico era las cosas del cine y las imágenes principales. Ahora, sigo igual. No he cambiado nada. ¡Ya les voy a mostrar un periódico! ¡Ah! Aquí están las partes del cine. ¡Uh, uh! ¡Eh! No me he dado cuenta. Están dándote Apple. La podéis ver mañana. No, eso es pura mentira. ¡Ja! ¡Ah! ¡Cayeron! ¡Toleados! Así son. Así son de verdad. Así son. Bueno chicos, sé que todavía no tengo tanta experiencia. Pero ustedes saben por qué hago este video. Porque cuando vean que estoy lleno de dólares encima. ¡Sí, sí, 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 dólares encima! Dólares encima. Dólares encima. ¡Ay! ¿Por qué también saben por qué estoy haciendo este video? Porque me da fastidio. No tengo más nada que hacer en mi vida. Venía, ya tengo... ...muchas cosas que hacer. Y o sea, y o sea, este video terminado. ¡Ah! Gracias por ver el video.